Los conductores de este programa no se responsabilizan por opiniones encontradas, ataques de furia, o animosidades adversas. Solo serán permeables a felicitaciones, abrazos, aplausos varios, y cualquier tipo de ofrenda que estimule el ego de los mismos. También aceptarán donaciones, canjes, y ofertas razonablemente ventajosas para ellos. Postura valida antes y ahora, hasta que dure este programa, en todo el territorio nacional y países limítrofes existentes y por existir. Ante cualquier duda, consulte a su médico. Estamos, seguimos en publicación, me hizo señas, estaba mirando lo que pasa don Germán, no, Germán Operador, que viene, venía otro más, venía un aviso más a continuación. Seguí uno más, bueno, la publicidad, el concurso sigue 4.99, 23.23, ya estamos cerrando, queda un minuto más, sí, ¿no? Faltaba uno, faltaba uno, es cierto. Bien, 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 por eso estaba, igual estoy distraído de lo mismo, así que no se haga demasiada mala sangre. Usted sabe que ahora que nombró a Fernando hoy, Fernando de videoconversión, Fernando, le dio un VHS, 25 años tenía el VHS, no es tan viejo. No, no, 22 para ser exacto. ¿Vio cuando el VHS se le pone blanco a los costados? Mo, Mo, sí, Larry, Mo, no sé qué era, bueno. Y realmente lo rescató, lo pasó a DVD, obviamente también hoy por hoy es muy difícil conseguir caseteras de VHS, ¿no? Es decir, cada vez va a ser más difícil. O sea que no lo va a poder ver. No, no, me lo está pasando a DVD y este VHS, que era creo que el más antiguo que yo tenía, y estando con ese problema, realmente le dio un trabajo grado, pero lo hizo impecable, ¿no? Es que sabe, sabe, y aparte ahora que invirtió se gastó unos dinerillos, porque el tipo era medio de caminar con los codos, pero se ve que dijo, bueno, ya que tengo tanta demanda vamos a ofrecerle servicio a los clientes. Exacto, ¿y usted tiene el número de Fernando? ¿Sabe el número? No, ¿y usted? No, no, yo tampoco, por eso, pero hay que ir a escuchar. Pero está en el comercial, ¿eh? Está en el comercial. Está en el comercial. Bueno, pero para las fotos viene bien lo de Fernando. Exacto, para las fotos también. Con la cámara que me voy a comprar en Trix, me voy a sacar fotos, voy a ir a lo de Fernando, y él me va a hacer unas impresiones, ya me dijo, con unos sobreimpresos y eso, hasta un metro veinte por ochenta me asegura una calidad de trescientos de pedido. Así que videoconversión, la venta está trabajando muy bien Fernando, y los trabajos de calidad y en tiempo y forma, realmente está haciendo un muy buen laburo, ¿no? Mírelo usted. Bueno, vamos a también mandar un saludo, recibimos el sábado pasado, una de las personas que nos escucha por internet, Blanca, que nos escribió desde España, ¿no? Visito, de Mallorca. ¿Dónde está la nube? Acá, acá. Nos puso con tanta publicidad, recuerdos me van a hacer llorar, saludos desde España y muy buen programa. Gracias Blanca, desde Mallorca, que nos escuchó y nos escucha a través de... Con estampilla, vía aérea y todo. Sí, se gastó el estampillito, está bueno. Muy bien, bueno Blanca, te vamos a seguir haciendo emocionar y a veces rabiar también. Exactamente. Bueno, ahora vamos a un aviso que yo en realidad no entiendo mucho, porque es un aviso... ¿Por qué? Porque es un aviso de un buzo, de un aviso... ¿De buceo? De buceo, sí. ¿Se acuerda de los acuanautas? Sí, claro, esa serie estaba buenísima. ¿No? En la época que eran los sesenta y pico, ¿no? ¿Qué quiere saber? Porque yo estoy haciendo un curso de buceo. ¿Usted está haciendo un curso de buceo? Sí, señor. Estoy desde la semana pasada con la gente de Intersub. Sí. ¿Sí? Intersub. Intersub. Sub es submarino. Sub es por debajo. Muy bien. Si fuera Supra, sería por encima. ¿Y esto es Intersub? Intersub. ¿Y qué va a hacer buceo? ¿Usted qué hace? ¿Con el escafandra? ¿Todo eso? ¿Le ponen los cosos de plomo? No, no, no. Le voy a enseñar algunos términos. Por ejemplo, ¿qué es lo que van los pies? Zapatos. No. Ah, en el buzo. Ah, en el buzo. Las patas de rana. Mal hecho, señor. Mal hecho. Lo que yo decía. Aletas. Sí, aletas se llama. Ah, vio. Sí, señor. Sigue llegando acá. Mi instructor, que es Juan Carlos Mateo Limancebo, me enseñó algunos términos. ¿Cómo se llama lo que va en la cara? Careta. No. A ver, yo me pregunto, ¿qué quiere decir? ¿Es cierto o se enoja? Luneta. Luneta, como la del auto. Sí, como la del auto. Mire usted. O máscara. O máscara, bien. Entonces, bueno, hoy tengo que dar mi primer teórico. Ya me sumergí, es algo alucinante. Y se ven pescaditos todos. Es otro mundo. Y estamos en aguas confinadas. ¿Qué quiere decir eso? De momento lo estamos haciendo en una piscina. Ah, en una pileta de natación. Ah, ah. Después viene, según uno va avanzando, nos inmersen en el puerto. Y no siente como que le falta el aire ahí. No, porque nos dan un equipamiento de primerísima calidad. El instructor está al lado nuestro permanentemente. Ajá. Y Juan Carlos y su equipo tienen mucha experiencia. Porque ellos, de hecho, no solo que forman buzos acá, sino que, como es, se van después a hacer bautismos. Y, de hecho, viajes a Cuba, al Mediterráneo, a todos los lugares del mundo, donde se hacen excursiones debajo del agua. Ajá. Es otro mundo. Es otro mundo. Y usted me había dicho algo también. Me había dicho también que había, como que las señas cambian. Totalmente. ¿Eh? Totalmente. El puder para arriba. El puder para arriba. No sé, ok. El puder para arriba. Todo bien. Bueno, ahí, en el buceo. No, ese es un corte de manga. Ah, corte de manga. Eso es un corte de manga. Germán tampoco, ¿no? Tampoco, ese tampoco, no. Abajo del agua se complica ese. Porque no se puede. Germán está haciendo ademanes con las dos manos. Es con una. Con las dos manos no se puede porque con qué se mantiene a flote o qué se mantiene en un lugar. Claro. El pulgar para arriba no es que está todo bien. Vamos arriba. Ah, me estoy yendo. Sí, vamos arriba. ¿El pulgar para abajo? Más abajo. Ah, no quiere decir que para abajo me quedé sin alguien. No, 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 no. Claro. Claro. Entonces, se junta el índice con el pulgar. El símbolo de lo que es. Exactamente. Eso es una pregunta y una respuesta. ¿Todo bien? Pregúnteme, pregúnteme. Sí, pero esto es radio, Luis. Yo estoy buceando. Ahí estamos. Abajo del agua. ¿Ves? ¿Y cómo le decís todo bien si estamos buceando? No, no, no habla. Por eso, me mira a los ojos. A los ojos. Míreme a los ojos. A los ojos, sí. Ahí está. Me impresiona. Bueno, pero míreme un poquito. ¿Qué será usted? Con la luneta puesta abajo del agua. Con esa. Para salir corriendo. Para salir nadando como loco. ¿Ya compensó? Sí. Para que no le dieran a los oídos. Bueno, yo le voy a preguntar ahora si está todo bien y usted me va a contestar. A ver, y me pregunta, a ver. Ahí estamos, debajo del agua. Mire mi mano. Le miro la mano. ¿Todo bien? Pero no tiene que hablar. Bueno, muestra la mano como OK, digamos, ¿no? Los dedos como OK. Y yo tengo que decir OK. Listo. Yo le pregunté, usted me respondió. Y si hago así para el lupular para arriba, que si. Arriba, vamos. Y si hago para abajo, que si me pudo abajo. Vamos para abajo. Porque hay algún pez o algún... ¿Cómo aprendió algún pez, algún trasatlántico que está pasando? ¿No es un marino? Acá saluda Germán. Armando, mire Armando. Bueno, gracias. Llegó el llamado de Armando. Me parece raro este número. ¿Sí? No sé. Pero bueno. Ah, bueno. ¿Qué pesido raro? Sí, sí. Bueno, no queremos decir nada. Pero bueno. Vamos a... Son menos 20. Vamos al aviso. Al aviso de Cadbury. Estreno. No sé. Me parece que nos están tomando para la chacota, diría. Hay algunos nombres que no vamos a decir. ¿Sabes por qué se lo dieron? Sí. Para que te lo le hiciera rápido. Claro. Aparte con el número... No, pero ¿sabe qué pasa? Me pusieron el número del diablo. El número, claro. Ese no entra. Muchachos. Un poco más de creatividad. Este no va, ¿eh? Somos medio salame, pero no tanto, ¿no? Aparte de Armando. Este es como Esteban. Armando Estebanquita, ¿no? Este es Armando y otro. Bueno, entonces, te le decía. Eso, la semana que viene yo le voy a ir contando y vamos a hacer un curso de buceo por radio. Muy bien. Ahora, para aquellos que les gusta la adrenalina, sentirse bien, conocer otro mundo, se comunican con Juan Carlos, Mateo Limancebo, al 155-259-389 y realmente... Repítalo otra vez. 155, dígalo tres números juntos. 155. 155. Los tres que siguen. 259. No, no. 259. Ah, sí, lo quieren. Es más fácil. Es más fácil. 155. 259. 389. 389. 155. 259. 389. Lo va a repetir de nuevo. No, pero vio que es más fácil de recordar. Exacto. Y si no, a info.intersub.com.ar y Juan Carlos Mateoli les va a abrir las puertas de un mundo fascinante. De un submarino mundo. Volvemos con el segundo capítulo la semana próxima. Muy bien. Veremos si Luis viene, ¿no? Si sigue resistiendo. Gracias.